Vamos a ponerle como debe ser a Franklin, tío Nada de cosas de banda Vamos a dejarnos toda la pasta en vestirle Como el verdadero capo, como el crack Es el mismo Ponsombies en el que estuve la otra vez, eh The same Ponsombies Vamos, Franklin Enseñales quién es el verdadero Ponsombies, mate, aquí Ponsombies Hola, qué tal, caballera Muy buenas Qué tal, caballera ¿Cómo se encuentra? Hola, gracias, qué tal Quería buscar algo muy, muy concreto ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Ropa a estar por casa? Manique ¿Sí? Ya, ya, qué me vas a decir tú No, lo que yo quiero es una, es una, es un traje Es un traje todo completo Lo que sería un traje No, chaquetas no, tío Chalecos tampoco Serán estos de aquí, ¿no? ¿Ropa deportiva? No Trajes Quiero... ¡Oh, oh, manique! Manique No, uno blanco ¡Oh, manique! ¡Oh, manique! Yo quiero vestir así alguna vez en mi vida, tío Yo quiero vestir así alguna vez en mi vida ¡Oh! No, no, tiene que ser blanco Blanco y con una corbata roja No hay, tío, no hay lo que yo quiero Da igual, esto es súper elegante, tío Mira, le queda bien el azul Pero yo quiero ir de blanco, tío De beige, nada Blanco Puro, puro blanco Aunque el rojo Tiene su potencial, ¿eh? No, no, pero yo quiero Yo quiero este ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Quién soy yo? ¿Soy Franklin? ¿Soy Franklin o qué opináis? ¿Quién soy yo? ¡Oh, my fucking God! ¿Puedo comerme el puto mundo ahora mismo? ¡Shit! ¡Shit! No le voy a poner pendientes, por favor Soy un hombre con clase Y necesito un coche con clase ¿Tú tienes un coche con clase? ¡Perfecto! Mira, me ha venido el coche con clase Nada más salir ¡Bah! Traje con clase Con clase Coche con clase ¡Bah! Perfecto Vamos a hacer una misión con clase Porque es que esto lo merece Ahora me tengo que poner unas gorras Espera un momento Porque me gustaría tener un arma con clase Con esto no tengo buenas armas Bueno, pero voy bien de momento ¡El sombrero de copa! ¡No, hombre! No, eso no es nada moderno Soy un niga moderno, tío No soy un viejo vistiendo Soy un niga moderno ¡Oh, mierda! Los zapatos se me han olvidado ¡Oh, se me han olvidado los zapatos! Bueno, da igual Más moderno todavía Traje con deportivas Mira, te lo juro Yo si fuera rico Y a los eventos que fuera todo Diría Traje con deportivas Todo el rato, ¿eh? Todo el rato Te lo prometo Sin ninguna duda, además Bueno, a ver ¿A quién hay que cargarse? Una barba señorial Señorial Eso también habría quedado muy bien ¿Y esto qué es? ¿Conoces cigarrillos Redwood? Claro, el cigarrillo que levantó América Han comprado un jurado para tumbar una demanda colectiva Que costaría los tratamientos de miles de enfermos de cáncer Redwood tiene una nómina a cuatro enemigos del jurado corrupto Miembros, perdón Te mandaré una hora Ya tenemos como ser Para hacerse Parece que el juicio es mañana por la mañana Mierda, es un favor muy grande Igual de grande que la casa en la que vives Acaba de prisa Y te endulzaré la píldora Y te endulzaré la píldora Te recomiendo que tengas comiendo más de largo alcance Para hacer este trabajo Vas a ayudar a mucha gente, Franklin Incluida a todos aquellos Que han invertido un buen dinero en, por ejemplo, cigarrillos de Bonheir Vespucci Beach Culturista Más que el Sanz Borra este mensaje Vale Pero lo que yo quiero es Apostar en bolsa Apostar en bolsa Ahora mismo ¿Cómo hago eso? No No sé cómo hacerlo, tío Bueno, me da igual Elimina al miembro del jurado Necesito Lo primero Comprarme Uh Pero esto es una tienda de armas Uh, qué bien No, esto no es de armas ¿Por qué pone que es de armas? Bueno, a ver Tengo la Tengo la de Franco Tengo suficientes balas Me vale Es suficiente Vean la web Ahí está la bolsa A ver Vean la web Ahí está la bolsa Web Dinero y servicios Esto es la bolsa, ¿no? Indicio borsátil de Liberty City Mercado Mercados ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? De Bonair era, ¿no? Algo con De Bonair Mierda, no puedo bajar Ah, sí, sí puedo De Bonair, aquí Precio actual Comprar Inversión total Quiero comprar muchísimas Ahí, 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 ahí Toda mi pasta All my fucking pasta Comprar Perfecto Espero que esto sirva, ¿eh? Porque me he quedado En blanquito Oh, voy a ser rico, Nick Voy a ser rico, Nick ¿Ves? Ya te he dicho yo Que Frankin tiene un montón De sangre fría Porque Trevor es un asesino Pero un asesino Sin cerebro Un asesino A ver, si tiene cerebro Porque tonto no es Pero como Como que se le va Se le va y ya está, ¿sabes? Pero Frankin Está aquí haciendo negocios, tío A un yate frente a la costa De Precio y Blue Cerca de People in Soy un asesino profesional, chaval Necesito unas gafas de sol Necesito unas gafas de sol Es verdad Dios, que tengo tiempo ahí abajo Tengo que ir a toda leche Hostia, no me había fijado Yo iba en plan de tranquis Venga, va Me da tiempo de sobra Está haciendo el tiempo El tonto con la bolsa He perdido ahí un minuto Por lo menos O dos No es tapatos, no, tío No entiendes nada Soy un asesino que va bien vestido Pero si hay que correr Con unas zapatillas Corro muchísimo más rápido, tío Mira, mira, que profesional soy Con el traje blanco, tío Soy muy profesional A ver, que se mueve mucho esta puta mierda El estrictis, el estrictis Hostia, tío Se mueve mucho Perfecto Madre mía, tío Cómo me molesta esta visión, tío Me siento muy profesional, tío Y además está haciendo un bien a la sociedad Ojo Elimina a miembro del jurado Bueno, vamos Coño, no tengo mucho tiempo Que ya, que ya Que estoy dando mucha prisa Extienda toda leche, Franklin Que justo Mierda, la he liado No pasa nada, no pasa nada No pasa nada ¿Dónde está este? ¿Dónde está? Mierda, tío Se supone que está allá arriba Joder ¿Cómo cojo en el subo? Dios, no vayas con ese arma por ahí, por favor Sube, sube, sube No sube, no sube, no sube No sé cómo subir No sube cómo subir ¿Puedo entrar aquí? ¡No! Mierda, tío ¿Dónde está? ¿No está ahí arriba? ¿No está ahí arriba? Es ese de ahí Ya sé quién es Me falta uno Me falta uno Me falta uno Vamos, vamos, vamos No tengo tiempo Dos minutos, dos minutos, dos minutos ¿Pero cómo va a ser un miembro del jurado Y está trabajando en el andamio ese? Ojo, 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 ojo Ojo, que me hostio por aquí Si no Esta zona no es la zona de mi casa De la casa de Franklin Venga, 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 venga Uff, chaval Me había hostiado 30.000 veces ya Es que lo controla es instantáneo con eso Vale, va por la carretera este O está ahí parado Mierda, no era Fuck, no era Fuck Un minuto, un minuto, un minuto ¿Es el motorista? No era Era el del coche Sí, sí era el motorista, sí ¿Y no se ha muerto? Ya está, ¿no? Se ha muerto ahora, ¿no? Vale, nice, nice, nice Con los motoristas tengo práctica, sí Ala, misión completada Y como un señor Con mi traje blanco Me llevo la moto ¿Y dónde está mi dinero de la bolsa, tío? ¿Solo 7.000 he ganado? No puede ser ¿Dónde está mi dinero de la bolsa? ¿Cómo se mira eso? Un momento, por favor Que voy a mirar el móvil Dinero y servicios Mi cartera Cartera vacía ¿Qué? ¿Por qué? Devonair 18,59 Ahora tengo que venderlas, ¿no? ¿Dónde están mis... Mi dinero No, pero ¿dónde están mis... Lo que son mis... Mis acciones, tío Tengo que ir a Devonair Ah, vale ¿De dónde voy a Devonair? Devonair Comprar ¿Cómo que comprar? Pero si ya las había vend... Pero si ya las tenía ¿Qué ha pasado? Adquiridas cero Me han timao Me han timao No llegué a comprarlas ¿Cómo que no? Buah Tenía el negocio, tío Tenía el puto negocio, tío Vaya tongo Tenía el negocio perfecto, tío Estoy en la mierda, tío Estoy en la mierda, tío Era un negocio maravilloso Con esto también se puede usar el poder Sí, también se puede Acaba de perder unos 5 millones Gracias, gracias por decírmelo Gracias Gracias Cago en mi puta vida Me mato Me mato, me voy a matar Me mato, fijo No salgo vivo de esta Ni de coña Ni de puta coña salgo vivo O sí, o sí, o sí, o sí Joder, las motos se conducen súper fáciles Más fáciles que los coches Uuuu Teeeeee No Bueno Yo os voy rabísimo en todas partes con esta mierda ¿Has oído hablar de Jackson Skinner? Es jefe de desarrollo de producto de Fakade. Tú y yo nos debemos las mismas revistas. Ese cabrón ha ganado una fortuna vendiendo datos de clientes al mejor postor desde Moscú hasta Teherán. Se lo están trajando los ciberterroristas en una puta bandeja de... Por las chicas de la calle. Suele verse como una tía la que recorre la puerta, vigila y te llevará hasta Skinner. Mientras tanto le echaré otro vistazo al precio de las acciones de Fruit. Vale, esta vez vamos a hacerlo bien. A las acciones de Fruit. Ese hijo de puta se está haciendo de oro, eh. Acciones de Fruit, vale. Mercados. ¿Dónde está Fruit? Aquí no pone Fruit por ningún sitio. ¿Cuáles son? Mira, Merriweather. ¿Y si ha puesto...? ¿Son buenas las de Fruit? Es que no lo sé, pero no pone Fruit por ningún sitio. Nombre de la empresa. Mira, Devonair está súper en alza, tío. No encuentro nada que ponga Fruit, tío. No existen. Menos 28 los de Life Invader. Les hemos jodido. Aquí hay más bolsas. Ah, no, espera, vale. Que está esta, la de esta. Fruit, aquí está. Ahora sí, tío, ahora sí. Comprar. Me da igual, me voy a gastar todo mi dinero. Me la juego. Soy un descabezado en bolsa. Todo, 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 todo. Comprar. Antes no le he dado confirmar. Continuar. No le había dado, tío. No le había dado. Soy retrasado. Vale. Me he gastado todo... ¡Mi moto! Ah, no está ahí, vale. Qué susto. Me he gastado todo mi dinero en Fruit. Cámara de personaje meter a tope con todos. Pero es que estoy en medio de una misión. Nah, tampoco hay que ser avaricioso. Mierda, tío, mierda. No se me ha manchado el traje, ¿no? No se me ha manchado el traje, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Perfecto. No pasa nada. Todo nada, ¿no? Nos hemos jugado todo el dinero ahora mismo, ¿eh? Nos hemos jugado toda la pasta. Tengo 500 pagos. 500 dólares tengo. Bueno, vamos a vigilar a una prostituta, me han dicho. Que nos va a llevar al hombre malvado. Somos héroes de la calle. Manchado la rodilla, tío. Vale, aquí hay una señorita de la calle, por esta zona. Esta es verdad. Esa debe ser mi chica, dice. ¿Quieres venirte de fiesta? Hoy no puedo, cariño. Espero a alguien. ¿Qué tal, maníques? Que te rechace una puta, tío. Pringao. Gili. Gili. Tengo muchísima clase, tío, ahora mismo. Me estás yendo a la clase por los poros. Tengo tanta clase que no puedo aguantar. No puedo aguantar mi clase, tío. Mira. No puedo aguantarlo. No puedo soportarlo. Te digo que te voy a sacar a hacerte una paja pensando en mí. Vete a tomar por culo. Venga, a chuparla, payaso. Ay, este sí, este sí va a ser, eh. ¿Te miss me? I miss you, baby. Creo que me he cargado... Me he cargado también a la puta. No, no, no puede ser, ¿no? No creo que le haya matado también a ella, ¿no? Mierda, tío. Joder. No, tío. No quería... Oh, ya no tenía la culpa, tío. Me cago en mi puta vida. He fallado en mi misión moral. Ahora ya no soy un héroe. Pero bueno. Murió solo... Una persona inocente por el bien de muchos... Por el bien de muchas... Que también son inocentes. A veces hay que hacer sacrificios. A veces hay que hacer putos sacrificios, tío. Es lo que hay, joder. Es lo que hay, joder. Tío, me he cargado ese software. Magnífica noticia. Hablamos en breve. Bueno, habrá que ver esas acciones, ¿no? Habrá que ver esas acciones, ¿no? ¿Dónde está mi man? Debería tardar un poquito, ¿no? Joder. Menos 0,1 de momento. Habrá que esperar un poco, ¿eh? Habrá que esperar un poco. Está todo en mi negro y metido, ¿eh? Yo voy a seguir haciendo asesinatos de estos que están guapos, tío. Me mola, me los voy quitando de encima. Vamos a ir a... Aquí. Y por el camino podemos parar. Espera, espera, espera. Aquí hay una... No, esto es un vinco. Vale, está al lado del ponsobis. Está al lado del ponsobis. Quiero una tienda de armas para ponerle un silenciador a la Franco. Si voy a ser un asesino, vamos a hacerla en condiciones. Pero no veo una puta tienda de armas en la zona, tío. Esta, por ejemplo, queda cerca. Bueno, esta queda más cerca todavía. Vamos a ver, esta primero. Vea mi cartera, es más rápido. ¿Qué? Ah, vale. No, pero yo imagino que todavía no... Oh, Dios mío, es que mira la clase que tengo, tío. Con la moto, tío. ¡Oh! Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Para las acciones en vez de buscar en mi cartera salen tus acciones Vale, vale, voy a buscar en... Vale, vale ¿Qué he hecho? ¡No! ¡Oh my fucking god! ¡Oh my god! ¡Sube! ¡Nice! ¡Uh! ¡Me nique! ¡Habey puta! ¡Habey puta! ¡Habey! 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 Vale, vamos a... ¡Ah! ¡Si no tengo dinero, tú! Bueno, primero vamos a echar un vistazo Y si no hacemos la misión y ya compramos después ¡Habey! ¡Habey! Dinero y servicios Mi cartera ¡Habey! 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 ¡17! ¡Habey! 41 por cada acción ¿No? Supongo Será 41 por cada acción, ¿no? No Solo Solo voy a ganar 41.000 dólares, nada más A ver, que tampoco es una locura, ¿no? Retorno de la inversión Bueno, 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 hemos ganado Hemos salido ganando No, no, es que yo pensé que me iba a forrar aquí bastos, ¿sabes? Que me iba a forrar bastísimo Bueno, hemos ganado algo de dinero, tampoco hemos ganado mucho Vaya mierda, tío, necesitamos hacer algo Mucho más grande que esto, tío Muchísimo más grande, tío Hola, ¿qué tal? Sup, mate Quiero, 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 quiero Quiero esta franco Para mí Me le vas a poner la mira avanzada Que ya la tengo, el tinte, vale, el tinte este ya lo tengo No tiene silenciador esta Hostia, tío, pues entonces igual me vendría bien esta Es que esta, no sé si, no sé si tiene Vale, y cuál me gusta, cuál me gusta Balas tengo de sobra, tío Esta es la que tengo, pues me gusta así, naranjita Y quiero, lo que sí quiero es una pistola con silenciador, caballero Si usted tiene una pistola bien, bien chula Esta, esta pistola está guapa, eh No está disponible, vale, pero está guapa Ahora el stock Vale, pues Pues esta, esta me gusta Esta, me vas a dar esta Le vas a poner un cargador ampliado Le vas a poner lintendia Lintendia, le vas a poner una lintendia, vale Silenciador y grabado, guapísima Me he gastado toda la pasta de la inversión en esto Perfecto, me vas a dar también ¿Qué es esto? Brindaje corporal Sí, sí, yo quiero un brindaje corporal Un chalequito de lo bueno, de lo bueno, de este Maravilloso Hasta luego, quiero ya Vale Y ahora, a ver, la pistola Esta, ¿cómo se cambiaba? Esta, la buena, mira, mira Esta, esto no se oye, no se oye nada Perfecta Pues venga, vamos a la misión Soy el asesino de la moto El asesino, ¿por qué se ha puesto a gritar? ¿Unos zapatos? ¿Unos zapatos? Venga, voy tan sobrado Que no voy a necesitar huir nunca ¿Qué coño pasa? ¿Es porque he apuntado con un arma? Pues esto es Estados Unidos, ¿no? Me voy a salir con la mía ¿Pero qué dicen? Esta gente se la va, tío A ver, vamos a comprarnos unos zapatos guapos Y unas gafas de sol Quiero unas gafas de sol en Ponsobis Que es mi tienda favorita desde que soy rico A ver, Ponsombis Hola Oye, a mí no me lo ves así, ¿sabes? A ver, necesito unos zapatos Unos zapatos que estén bien guapos, ¿eh? Vamos a ver No, no No, no, no Caros, por favor, los más caros Me da igual ¿Cuáles son los más caros? Bah, estos son muy baratos Los más caros son estos Los de cocodrilo, tío Oh, shit Nada, pero no me gustan Serpiente, tío Pero qué zapatos Qué feos ¿Mocasines saltarines con la piel de dos mastines? No hay, tío Oh Pero tienen que ser blancos ¿Unos mocasines blancos? O me pido otra cosa Oh Estos zapatos son muchísimas más clases, ¿eh? Todos negros Marrón claro Ahí está Estos eran los que yo quería Perfecto Oh, mierda No son del mismo color que el traje Vale, vale Quiero unas gafas de sol, señora ¿Tiene usted unas gafas de sol para mí? Por favor, unas gafitas ¿No hay gafas aquí? ¿Pendientes? No, tío De diamantes, tío No, tío Unas gafas de sol Unas gafas Que le queda genial el traje Que me estás contando Que está demasiado fornida Ni qué pollas Oh my god, chaval Para cuando haga un poquito de invierno, tío Mira Mira, mira Qué clase, tío Primavera, verano Otoño, invierno Maravilloso De verdad que la clase me está invadiendo Por todas partes Quiero unas gafas ¿Dónde puedo comprar unas gafas? Hola, chica ¿Qué tal? Tengo muchísima clase ¿Te interesa salir conmigo? Dar una vuelta con mi moto ¿Te interesa? ¿O no te interesa? ¿Eh? ¿Te interesa? ¿O no te interesa? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo? ¿Perdona? Gilipollas No voy a manchar mi traje contigo Solo mancharé mi puño A ver La misión de Lester Yo quiero unas gafas, tío A lo mejor en uno de estos En una barbería ¡Oh! Hay que ir a la barber Hay que ir a hacernos ahí algo Hay que cambiar este pelo, eh Hay que cambiar este pelo Ya va siendo hora No, ha dicho que no quiero problemas contigo, pollo No te inventes Que sí sé lo que ha dicho A ver Córtame el peleque Barber Uy, esta barbería Silla 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 Elige un peinado que haga con tu estilo Hola, soy un hombre con clase Por favor, quiero un corte de pelo con clase ¿Cómo está usted? Cortate el pelo a barba Sí, sí, sí Por favor Quiero cambiar un poquito el estilo del pelo, ¿vale? Peinados Oh, esto es muy Oh, esto es muy Futbolista tonto Rico No, por favor No, por favor No, hay otra cosa que no sea pelos de niga ¿Solo hay pelos de niga? Oh, no me gusta, tío No me gusta Oh 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 my fucking god Oh shit Trenzas pegadas No, no, no Rapado definido No, no, no Cero Me cobran cero Cero Por favor, quiero que me corte el pelo largo Gracias Así, así Me lo deja usted largo, ¿vale? Quiero que me lo corte largo Oh shit Bandica, bandica, bandica A verlo, a verlo, a verlo Bandica comple... Oh my fucking god Si soy el de Final Fantasy XIII ¿Qué no? ¿Qué no? Oh, tío Por favor, una foto de Shaz Una foto de Shaz, por favor A verlo, un momento Pero quiero que se vea Que se quede viendo Que se quede viendo No, no, no Tío, se quita ¿Por qué se quita? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Nicky? Es igual, tío Mira, mirad Por favor, mirad Miradle bien Miradle bien Oh, tío Es que se peta muchísimo, tío Se peta muchísimo, tío Nada, da igual Da igual A ver lo otro Espartana Uh Barba en varios días No, esto queda feísimo, tío Bandit completo Hazmelo gratis Todo, gratis El corte de pelo Y la barbería Gratis Todo gratis Mira, me hace así en el pelo Y me sale barba Es mágica, tío Oh, shit Esto ya es otra historia, ¿verdad? Venga, de nada Me ha salido gratis, compañera No te he pagado ni un duro Ni un duro te he pagado Y tengo ahora salgo Con más clase todavía De la que tenía Oh, qué tal Soy un tío respetable ¿Cómo estáis? Hola Creo que Hacía demasiado tiempo Que no estaba tanto rato Con la misma Con el mismo vehículo A ver, necesito Necesito, por favor Necesito Un sitio donde comprar Unas putas gafas Club de striptease Ahí no Ahí no, a ver, gafas Yo creo Espera, a lo mejor En una de las otras tiendas En Suburban o en el otro En Suburban Hay un Suburban por aquí cerca ¿Este cuál es? Ponsobis Esta es la zona Esta es la zona pija Suburban Tengo uno justo al lado Motherfucker Perfecto Perfecto Me faltan solo las gafas Para ser el mejor asesino Que habéis visto, tío Venga, venga, venga Gafas ¿Dónde hay gafas? Eh, ¿qué pasa? Rubia ¿Dónde hay gafas, tío? ¿Dónde hay gafas? ¿Me puede decir usted? ¿Dónde hay gafas? ¿No sabe usted dónde hay gafas? Aquí no ¿Eh? Chaquetitas ¿Tiene chaquetitas de sal en inglés? Oh, sombreros Soy un magnate del béisbol Mira, soy un magnate del béisbol A ver Ah, coño Aquí están Oh, shit No, no Quiero algo un poco más Un poco más Agresivo Algo un poquito más Otro estilo Oh Me empieza a gustar Me empieza a gustar Pero algo un poquito más swag ¿Tienes algo un poquito más swag? No Demasiado hipster Demasiado hipster ¿Otro estilo? Oh Demasiado estrellita No me convence Quiero algo un poco más No, me voy a pillar estas yo creo ¿Con la monturita blanca? Ah, sí Maravilloso Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con Flanky? ¿Le conocéis a Flanky o no le conocéis a Flanky? Oh my god No se parece en nada Eres otro Flanky nuevo Mejor que el anterior Más poderoso Ahora, vamos Vamos a hacer la misión De asesino con mucha más clase que antes Y vamos a ganar mucha más pasta ahora Bueno, no tengo tanto con lo que apostar realmente Un tipo que se llama Isaac Penny Un buitre capitalista sin escrúpulos Que está a punto de controlar Baypit Motor Company Y de enviar a miles de trabajadores a la calle Agarrados Está pensando que podría seguir la misma ruta Y dejar el cabronazo donde sea preciso Entendido Una cosa Yo que tú No compraría acciones de Bapit Hasta que la adquisición se anule ¿Cómo? No, no me gustan los tattoos A mí ¿Dónde está mi moto? ¿Dónde está mi puta moto? Vale Pero esta vez no me he enterado Si tengo que Si tengo que meter dinero ahí o no No me he enterado Bueno, a ver si vosotros Se habéis enterado a alguien Joder Tener cuidado con los motoristas Somos mucho más frágiles Joder Somos mucho más frágiles ¿No lo entiendes? Y cuidado con mi traje Joder Me ignora muy hard ¿Qué has puesto? En esta misión se compra después de la misión o antes Ah, vale Ok ¿Y para qué? ¿Y cuándo lo vendo? ¿Cuándo va a subir eso? Yo no sé cuándo va a subir Digamos que ahora son altas Y yo lo que voy a hacer es comprarlas súper baratas Y en algún momento quizás suban ¿No? Si vas en moto los motores se hacen inmunes contra ti No, no son inmunes Tienen también su punta débil ¿Me tengo que subir yo al autobús o cómo? ¿O cómo va esto? Conduce a cada parada de autobús hasta que localices al objetivo Mi moto A mí me gustaba mi moto Joder ¿Pero cómo quieres que gire? Si no hay otra manera de girar Ah, y el primero Siento llegar tarde en el primer día de trabajo Espero que no haya mucho tráfico Ya estaré tres horas y han recorrido 800 metros No hay tráfico, hombre No hay tráfico hoy No se preocupe ¿Qué ha sido sin querer? No te quejes tanto ¿Esto es tonto? Este no va a ser tampoco ¿Quién se ha tirado un pedo? Qué asco No hay cámara cinemática La cámara es esta ahora La han metido desde dentro Hay una hamburguesa de opción Llena de vómito debajo de mi asiento Tío, qué cerdo Pues limpia el hijo de puta O si quieres te la comes Guarro ¿Este va a ser? Estos tampoco son ¿Alguien vi a noche de fama o drama? Fame o shame Yo voy con las largas siempre para dar por culo Eh, hijo de puta Este semáforo es solo para bicis Cabrón Cabrón Que es solo para bicis Hijo de puta ¿Qué dices? No paga a nadie Se te cuelan Es que tienen bono, tío Me lo han enseñado Este va a ser No, este no Menú de retraso llevas Son 1,50 Señor Penny, ¿verdad? Ha subido la tarifa Olvídalo Manirotos Qué difícil ha sido Ha sido complicadísimo, tío Ahora tengo que huir ¿Voy en bici como un buen nigga con clase? No, 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 no